Salto Allá por España no venden unas que son como ranitas de chocolate No No Ranitas de chocolate, ¿no? Como un postre o algo Pues un chocolate, ¿qué más? ¿Ranas de chocolate? Sí, o sea... Rana cazada Un chocolate con forma de rana y ya está Seguro, seguro que lo venden Pero no es típico Igual es... no sé Ya no comen chile, ¿no? ¿Estamos solos? No, chile no es muy típico Pedazos parguelas Yo viví con un mexicano aquí O sea, ¿a qué no coméis jamón serrano, chaval? Del bueno ¿Eh? Del que se deshace en la boca Yo en Argentina comí... ¿A qué no? Parguelita, ¿a qué de ese no comies? Parguelón Hombre, por mi edad Yo vivía con un mexicano aquí, tío, que llevaba el tabasco en el bolsito siempre, tío Y pato... Patatas fritas, de bolsa... Chorro de tabasco a la patata, tío Qué motivado Todo, 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 tío Inferioridad Necesito una mochila Ocupas una mochila Necesito Ocupas Aquí he dejado una Alberto Dime Para ti, ¿qué significa ocupar? ¿Ocupar? Ajá Pues... Ocupar es... Más fácil es... O que tienes o que faltas O que te falta ¿Cómo? O que tienes o que te falta ¿Qué significa ocupar? O que tienes o que te falta ¿Ocupas de agua o...? O sea... No entiendo Alberto Tu ves una casa abandonada, le metes una pantada a la puerta, te metes dentro y has ocupado la casa Me gusta mucho el queso de él, tío Pero el nombre no viene por eso Escuchar Alberto, ocupa O que tienes Es que tienes o que te falta Para ti, ¿qué significa? Alberto Todo sumante en blanco pensando en... En unicornios voladores, ¿sabes? Ay, tío No 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 Ha dicho yo que sé Ha dicho yo que sé Ha dicho yo que sé No vale, ha dicho yo que sé No es cierto Es que no sé Sí, sí, ha dicho yo no sé Pero si ocupas... A mí no me pareís A ver, si ocupas, ¿qué tienes? Es que tienes, entonces si tienes, ocupas No es que te falta A mí A ver, chicos, comentar en el chat Qué significa para ustedes ocupar, ¿vale? Joder, no te jode, pero si aquí del mitad del chat son de allí también van a decir lo que es Mira, a ver Sí, pero a que no sabéis lo que es un potorro ¿Qué? Un potorro ¿Potorro? Que es un potorro Un potorro Un potorro Es un animal Es un animal Que te hace una pinta, no sé algo Pachito, que es un potorro, tío ¿Pero tú sabes qué significa, en verdad, Mario? No Yo sí Espera, tío, que si me río, me mareo, tío Es un potorro A ver ese avión que viene ¿Cuántos años tienes, Pupax? No lo sé, luego me robas Dilo, coño, ¿cuántos años tienes? 16, tienes 16 o por ahí ¿Eres mayor de edad? ¿Qué va? Me roban Te digo, mirad, me secuestran ¿Pero para qué? Sí, voy a coger yo aquí un billete de avión para México para secuestrarte, chaval ¿Qué? ¿Todo puede pasar? Sí, claro Según yo, ocupar es necesitar Alejandra, claro, es eso Pero yo creo que ocupar es tener Para mí sería tener ¿Por qué? ¿Porque ocupas un espacio o qué? Eso sobraba, Gabriel, tío ¿Qué pasó, Gabriel? Entra y míralo Entra y míralo Se me faltaba Eh, ¿qué armas? Eh, eh, ¿qué hacéis? Eh Soy ese, eh Que te salto Si veis una mochila del 2, me dais forma Coño, acabo de dejad una aquí Hostia, Pax, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces tú? ¿No ha de quererla por 6? Vale Yo la llevo No, pero... ¿Quiere otra por 6? ¿Nadie la quiere? Yo quiero un puto chaleco y ya está, llevo un car Aquí hay un chaleco por 2 Yo quiero una por 6, que llevo una mini Ándale, espera, espera, a ver Hay que echarleco por 2 Voy, voy, voy Y por ahí he dejado una mochila del 2 Y un casco del 2 también Alberto, ten 7 7 Vale, a mi chis Vale, tengo la empuñadura roja esa Llevo Aquí hay una mochila por 2 Voy Hostia, a mi me faltarían... Vale, bebidas Me faltaría un car Yo lo llevo Madre mía, que ratilla Joder, pero si las llevas antes de todo el rato Silenciar SMG, ¿a qué? SMG, ¿para qué es? Eh, para... Subfusil Para... Para... Vale, ¿nos tiramos o qué? ¿Cómo está la zona, tío? Hemos luteado muy mal ¿Tenéis bebidas para darme? Sí Eh... ¿Bebidas? ¿Bebidas? No, tío Ah, no, 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 no tengo Es que hemos luteado fatal Yo lutería más por aquí, por la playa Vamos a luterar el cuarto Eres un destroyer borderline Yo creo que eres más borderline, tío No lo he visto, Javier, tío, estoy muy empanado Yo voy a bastante rato jugando Pues un pot de ropa es un recipiente para... Contener sal y servir... Para servir sal ¿En serio? Sí ¿Para qué? ¿Para qué? Para servir sal Ah, para servirse Sí, como para poner la sal, ¿sabes? Un salero, vamos Pero aquí al potorro le dicen al coño ¿Sabes lo que es el coño? Oh... Sí, sí Jajaja ¿You know what is a pussy? Yo en Argentina cuando decía coño tío se... ¿Vas a pillar la M4? Sí ¿Y la QBZ esa? Nah, te la dejo Pues le quito la parada Ah, ¿qué ha decido de Argentina? Que cuando estuve en Argentina que... Joder, cuando decía... Lo de coño les hacía gracia, tío Y había un señor que me llamaba coño ¿Me llamaba coño un señor? Sí, el gitano El gitano, madre mía Madre mía el gitano ¿Hay gitanos en México, tío? ¿Qué son gitanos? Vale, no hay No Bueno, habría que moverse Sí, vámonos, yo no tengo analgésicos tíos Pero... Esperadme Yo tengo tres analgésicos Déjame uno Yo quiero Red Bull Para hacerme el logro Ay, pero porque dice... Los gitanos son como... Tío, es gente Que tío Vale, vale Es una etnia, ¿sabes? Es como una raza Es como una raza A ver... Es una raza Es una raza Has ido a la universidad, ¿tú? Canta en flamenco No, no fui yo, pero más o menos Canta en flamenco ¿Tú sabes quién es el camarón de la isla? Un cantador de flamenco, tío, Patch ¿No sabes quién es el camarón de la isla? ¿Lola Flores? Hostia ¿Lola Flores te suena? Lola Flores ¿Te suena o no? No SKS aquí donde estoy Tío, yo me voy para la zona, ¿eh? Sí, igual ¿Lola Flores te suena? A ver, tío Un grupo de gitanos, no sé Es como... Los gitanos es una etnia, tío Que vienen de... Pues no lo sé Hay gitanos rumanos Que vienen del Rumanía Hay gitanos españoles ¿Dónde estaba el SKS? Buah, ya... Olvídate Madre mía, no parece que era Me dejé una WCVC, ¿no? ¿A nadie le interesa? No A ver si es ese para qué Rebeta, eh Estamos muy separados Los voy a esperar Eh, gasolina Que la WCVC está como medio buggeada Con un casco del 2 O sea... Te revienta No sé Gasolina para poner al coche Necesito Bueno, si quieres saber lo que son los gitanos Pone Gitanos España en el Youtube Claro Es con la Wikipedia A ver, dale Se venden la droga Va, va a 22... Me ha pegado... Este juego... Esta pantalla va muy mal ¿Pantalla o un juego? Yo creo que es esta pantalla ¿A pantalla o un juego? Solo juego... Solo juego a este in-mediatamente ¿Alguien ha visto una culata? De M4 No Y una culata Mmm... Una culatita Jajajaja Un poco horro Gasco por dos Potorros Hay aquí... ¡Otro card chaval! Lo pillo, lo pillo Vente, vente Te dejo apagallamas Llevo, llevo, tranqui Si? Es que no se si piensas, el compensador le apaga llamas, tio Es la apagallamas El compensador no te sirve nada ¿Eh? El compensador no te sirve para nada en el CAD ¿En serio? En serio A ver, ¿para qué quieres controlar el retroceso si es de... Sabes, si es de... Ya, pero igual hace que la bala vaya más al sitio, ¿sabes? No, ni de coña Ya va el listo Y te lo juro Aquí tenéis una sartén Llevo un botiquín, si queréis Llevo, gracias ¿Les faltan curas? Aquí hay una por seis Deberíamos movernos para la siguiente zona Yo llevo una por cuatro y me siento a gusto O una moto, si le pongo gasolina a la moto, ¿cuenta? Eh, no lo sé Pruébalo Para hacerme el desafío Desafío, gasolina Oh, lala, mon ami Alberto, retiro todo Mi que te he dicho A rockear siempre Alberto es un auténtico rockero, chaval Mete cabezazo, rompe dientes Después de un concierto, ¿no? Después de un concierto No, durante el concierto No, no te jago No te jago Durante el concierto, una vez sí que... Uh, ha habido varias movidas, eh Una vez que una casa ocupa, no veas Aquí no, me chulo por tres Uh, la quiero Si alguien la ocupa Yo A ver, a rockear siempre Hostia, chaval, donde nos cierra Ahí quería, ahí quería irse ya ¿Quién decía esa frase, tú? A rockear siempre Ajá No sé, loquillo Típica frase de palético Eh, no hay manecillas, tío Manecillas Eh, ¿dónde estáis, ha hecho? Tío, pues nos hemos ido Porque hay que tomar ese pulo como sea Alejandra pregunta que si vende rocas No Yo no vendo rocas Es porque eres un rockero Ah Vale, vale Eh, peña, adelante Eh, 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 arriba ¿Dónde hay coordenadas? En 195 Eh, 195 Hostia, una espada entera Les puedo arrear, eh Y yo tengo silenciado Uno al suelo Toma, al suelo, al otro El colega El colega tumbado Al suelo Eh, vamos, 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 vamos Rápido, chavales Arriba hay uno, eh Tiene que levantar ¿A quién has matado? ¿A los de arriba? Sí, sí, hemos matado Hemos tirado tres Vale, vamos Sí, sí Sí, sí, falta uno No, no, está Sí, pero estará levantando a los colegas Sí Voy a tirar una granada, eh Tiro granada No, 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 no Arriba Pero cuidado que aquí tenemos peña al otro lado, eh Sí Mira, están aquí, lo veo Lo veo, le voy a tirar una granada Eh, no, 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 no Patch, cabrón, casi te doy De la izquierda Uno está en 120 Pero aquí tenemos gente enfrente, chavales Cúbrete, cúbrete A ver, me preocupan Me preocupan los de la derecha Tenemos gente aquí, tío ¿No tenéis humos, tíos? Sí, tengo uno ¿Lo quieres? Se lo voy a tirar a estos, creo Mira, lo veo Mando una muerte SW, SW, enfrente Al final de todo Me muevo Le veo, le veo Cuidado Le han tirado, eh He tirado humo Cuatro, cuatro Pues allí se han movido Me muevo Me vuelven a disparar Me cago en la puta Avanzo No sé si se quedaba un pibe por ahí, eh Cuarto Vale, buena, buena Me muevo a la siguiente piedra No, 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 no Vale, ¿dónde está esa peña, tío? Vale, les veo Está de 150 Les veo, les veo Cuidame aquí Aquí, aquí Levantale, Alberto, levantale No, no, sí, se ha muerto ¡No jodas! Cuidado, no Hay un montón de peña Pero se ha resuelto ahí No, no, no No, no, no Levantale, Alberto Ya, ya, estaba ahí Estaba todo concentrado, tío ¿Qué quieres que haga? Está todo muerto, tío Tengo un humo, eh Vale, yo también Me voy a bustear Cuidao, cuidado Pero esa peña Así tenemos que ir hacia ellos, tío Tenemos que ir hacia ellos, tío Es que... Olvídate Mira, pobre Alberto Todo le está poniendo finísimo Hostia, Pachi, ¿qué hacemos? Te da un humo para agarrar todo el boost que pueda Toma, te doy analgésicos Te dejo un analgésicos Analgésicos tenía yo, eh, Pachi Analgésicos y nadie Corre, Forrest Corre, corre Corre, corre, a tope Si al escuito lo tengo Mierda, la zona, tío Eloís Vamos Nada, no llegamos Sí, 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 llegamos Azona, ¿tú crees que llegamos? No, no sé Nos está esperando ahí una comitiva, chaval No, no sé si llegamos, eh Como no haya un coche y una moto aquí Como no haya un coche aquí, Pachito Pero cuánta gente había disparando ahí, tío No sé Pero, ¿has visto el tiro sincronizado que hemos hecho? Tú has tirado uno Sí Y yo he tirado al otro después Sí, yo he tirado al de atrás ¿Quieres boost o algo? No, no, tranqui, llevo Tenemos que cruzar, eh Eh, de momento no hace falta, eh Podemos llegar Ahí delante tenéis como un pasadiz Podéis pasar por el... Pero no, vamos por donde estamos Vamos por donde estamos Hazme caso ¿Seguro? Sí, 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 sí Si, sí, sí, sí Si, sí, sí, sí Sí, podemos cruzar Pero vente, vente por aquí Tenemos un pueblo ahí al lado Es que, tío, por ahí habían demasiados tiros Paso, Pachito Sí, sí Yo no sé si a uno le da un tiro con el casco Mira, el casco lo tengo a 28 de vida Y el chaleco de 48 Y eran... Y el chaleco era el 3 Un chaleco del 3 tocado cubre lo mismo que el nuevo Eh, se van rompiendo Yo creo que sí, ¿no? Se quitará... Yo creo que va por los puntos que viene Vente, vente Pero... O sea... ¿Es mejor uno del 1 nuevo? O uno del 3 muy tocado, ¿no? ¿Te refieres? Ajá Depende de los puntos que tenga Que tenga más puntos Era mejor Hostia, un car Llevabas uno, ¿no? Sí, sí Pero voy a pierdar el brazo Aquí lo que me gusta de este mapa Es que las curas nunca sobran O sea, nunca faltan Eh, veo peña Me han visto En la roca Luz ha tumbado el Shinger Espera, espera Voy a esperar Eh, si te lo ha visto, eh Franco, Alba, lo que haga No tengo a OCS de la derecha Vale, muerto, muerto Hay uno aquí, eh Vale, hay que irse Hay que irse, tú Ha disparado otro, creo Sí, sí, sí Lo escucho Aguántale Buenísima Uno suelo Solo queda uno Mierda la zona, tío Hostia, que estás al suelo, tú Cuérate, cuérate, cuérate Estoy muerto, tío Nada, nada Si llegas Joder, ¿qué haces, manco? Tío ¿Cómo voy a llegar? Me voy a picar esto, chaval Que flipas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ups Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Gua, encima está cruzando por el puto río Venga, 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 venga Llego, 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 llego ¿Qué has visto? ¿Dónde está? Vale, sí, los veo N, E Sí, 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 sí Joder, mira, qué bardea más loca Pum, el tobillo ¿Lo tienes aquí? Sí, 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 pero estoy buscando a esos Joder, ¿qué ocurre temiamento? Sí, me he curado 20 segundos si te mueves Porque ahí a cura es justo cambiar de arma 10 segundos 10 segundos ¿Qué pasa? ¡Viva la ropa! 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 Joder, no hay ventanas, tío. Joder que no, pero... No, no, no te la joder. Ahí tienes otro, Robert. En el contenedor, creo. Adentro. ¿Qué contenedor? El pequeñito que está ahí. Ahí, ahí. En la izquierda o la derecha. En ese, en ese de frente. ¡No! Mierda, tío. Bueno, 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 bueno. Un, dos, tres. Y otro, me estoy poniendo nervioso. Un, dos, tres. Y otro, me estoy poniendo nervioso. Bueno. Bueno. Dale. Buenísima. ¿Dónde está ese, tío? Hay uno con el M24 silenciado. No lo veo. Cambia el M4, cambia el M4. M4. No estás en el fondo, te alquilo. Escucha. Cambia. Calla, callao. Ese lo he tumbao. Madre mía Cérrate puertas Cambio el M4 Calla, calla Jodete, jodete Jodete, la partida, chaval Esta se sube, chavales Esta se sube pa' la semana que me tiro de vacaciones